¿Qué tiene que decir? Nada, no. Mire, yo he venido al gobierno de España a trabajar, como todos ustedes pueden ver, ¿no? Y ya he dicho, ayer lo relataba en una pregunta, llevo tres semanas, no sé, no sé cómo calificarlas, ¿no? Llegué con una huelga convocada un martes al gobierno para el viernes de esa semana y las fechas críticas de la Navidad. El jueves por la tarde la teníamos desconvocada. He inaugurado la variante de Pajares, la obra de ingeniería más importante, no de España, sino de Europa, de los últimos 25 o 30 años. Hemos presidido ya un consejo de ministros de la Unión Europea, puesto en marcha el primer tren eléctrico en Extremadura y hoy tengo el privilegio de anunciar un paso fundamental en la infraestructura portuaria mundial, porque este puerto es el cuarto de la Unión Europea, es el 20 del mundo, es el puerto más importante de España y lo que vamos a hacer en este puerto realmente es un antes y un después. Lo vamos a electrificar, le vamos a dotar de autosuficiencia energética y va a tener la mejor terminal ferroviaria, no sé si del mundo, pero desde luego sin duda alguna de Europa, ¿no? Ya estamos ahora mismo en este momento invirtiendo 240 millones de euros en la infraestructura ferroviaria para sacar camiones de todo este entorno y llevar las mercancías en tren. Por ejemplo, detalles, todos los camiones que vienen con todo el tema cerámico proveniente de Castellón van a venir en tren, es decir, vamos a transformar enormemente toda la movilidad y todas las emisiones de CO2 que hay en este entorno. Entonces, yo creo que eso es mucho más importante que los chascarrillos de nadie. Gracias por ver el video.